Juan Miguel Alcántara, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Bancatuzar, no puedo saludarte. Si te ocupas me avisas, porque sé que también estás ahí en el tema de la brigada militar. Sí, estamos sentando aquí. Muy dura la carta de hoy. Anaya, Cepeda y demás equipos deben renunciar ya. No tienen legitimidad colectiva para seguir conduciendo al Partido Acción Nacional. Juan Miguel, pláticame el contexto de este comunicado que firman hoy, pues, no sé, una treintena de panistas. Bueno, en primer lugar, deriva de una evaluación preliminar que hicimos del resultado del proceso y de antes del proceso mismo, que nos genera, pues, esta primera evaluación. Por supuesto, hay que seguir recogiendo el pulso de la gente. Y aquí, pues, vas a encontrar, pues, esta primera consideración. No nos parece que haya condiciones para que la actual tripulación del partido pretenda seguir conduciendo el partido. Hay necesidad de hacer ya, dentro de estas evaluaciones preliminares, algunas conclusiones que nos parecen ya son de asumirse por todos. Por ejemplo, pues, que lógicamente ha sido desastrosa, ha sido desastroso el proceso. Fue un proceso desde un principio conducido autoritariamente, antidemocráticamente, para solo permitir la designación de Ricardo Anaya como candidato. Y luego, bueno, pues, ahí están todas las implicaciones de esa negociación mal llevada por parte de Anaya con los otros partidos, pues, que nos han dejado en estas condiciones de una representación en las cámaras paupérrima. Esto es, finalmente, en conclusión preliminar, pues, el peor resultado que desde la época de los procesos competitivos, de los procesos equitativos, la peor situación que ha tenido el partido en toda su historia, ¿no? Piden cinco puntos. Renuncia inmediata del Comité Ejecutivo Nacional, un interino que nombraría la permanente, una auditoría financiera, los ejercicios 2017 y 2018, lo que va, una comisión plural de panistas que analice los efectos del frente y un balance del desempeño de los candidatos. Juan Miguel, ¿es oportuno esto? Ustedes tienen renovación planteada antes de fin de año, ¿no? Sí, bueno, lo que estamos planteando es una transición, una transición que nos permita, porque, como sabemos, de partida, de punto de partida que tiene Anaya las condiciones para, en su caso, manipular los órganos estatutarios, él fácilmente pudiera nombrar un consejo, con una comisión permanente y con un comité directivo a modo. Por lo tanto, estamos planteando que se den las renuncias del Comité Ejecutivo Nacional que permitan integrar un comité interino que pueda ir construyendo las condiciones a partir de abrirnos a todos los grupos, a toda la militancia, ir construyendo un proceso legitimador de una convocatoria en su momento para elegir órganos que no vayan a estar, pues, deletreados, determinados por el propio Anaya y su equipo, ¿no? ¿Pero requerirían la voluntad de Anaya y de Damián Cepeda? Bueno, por supuesto sabemos que, como todos estos procesos, estamos obligando a una reflexión honesta, autocrítica, y que tiene que pasar por el grupo de Anaya, indudablemente. Por eso tenemos que generar esas condiciones para que haya la exigencia de la militancia que los obligue a flexibilizarse en este punto. ¿Alguna respuesta ya? Bueno, en la mañana Cepeda, en entrevista con Pascual Beltán del Río, pues, adoptó una posición absolutamente soberbia, intransigente, inflexible, pero bueno, vamos a seguir provocando la adhesión de más militantes en el país para que se empiece a modificar esta actitud de cerrazón con la que inicialmente han recibido el planteamiento. ¿Coincide esto con lo que han planteado los gobernadores de este grupo, gobernadores de Acción Nacional, el GOAN? Sí, en una parte. De hecho, estamos construyendo ahorita canales de comunicación con el gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez, con el gobernador de Durango, Rosa Saizcuru, para que podamos ir acercando las perspectivas. Tampoco queremos que ellos se erijan en el factor determinante del futuro. Tiene que haber una serie de equilibrios. Ellos tienen que concentrarse en hacer buen gobierno, porque mucha falta nos hace hacer buen gobierno, pero por supuesto sí tenemos esa disposición de dialogar con ellos que estamos ahorita construyendo puentes. Entendemos que también hay una reunión el próximo jueves en Nuevo León, convocada por el exgobernador Fernando Cámez Clarión, a la que entendemos en principio van, entre otros, el exgobernador Carlos Medina, que van en la misma dirección. O sea, sí se están abriendo círculos concéntricos cada vez más amplios en esa misma dirección. Juan Miguel, esto sobre todo es para plantear una oposición más efectiva, más racional, más productiva también frente a López Obrador. ¿Crees que el equipo de Anaya no estaría en posibilidades de hacer eso ya? ¿No está legitimado para eso? Bueno, creemos que no está legitimado, en primer lugar, porque sus posiciones al final de la campaña, beligerantes y radicales, no van a ser las actitudes o las condiciones más propicias para conformar una oposición, como la que había sido en el Paso de Acción Nacional, que era una oposición sí crítica, pero al mismo tiempo constructiva, que sabía hacer diagnósticos, sabía hacer propuestas, y por supuesto saber dialogar para hacer avanzar sus propuestas. Oye, pues esto va a seguir, me imagino, con estos círculos concéntricos de los que me hablas. Pronto nos juntamos acá y platicamos sobre el futuro del PAN, incluso invitando a otros analistas. Con mucho gusto, a la mejor el viernes, por ahí voy a andar en León, a ver si no nos coordinamos en agendas. Dejémoslo ya hecho y a ver a quién más se nos ocurre invitar. Un abrazo. Gracias, Juan Miguel, un abrazo. Hasta luego, adiós. Buenas tardes.